Hola mis amores, bienvenidas a mi canal para las que no me conocen, mi nombre es Karen y para las que si, espero llamarme así durante mucho más tiempo y bienvenidas a un nuevo video y bueno mis amores, el día de hoy les traigo un video super super genial créanme que me divertí demasiado haciendo este video y que creen, este video lo estoy haciendo en colaboración con una persona re 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 super 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 genial que es con mi amigo youtuber locos por el arte si ustedes no lo conocen les voy a dejar toda su información aquí abajo pueden ir y hacer clic y vayan directamente a su canal, suscríbanse pero si es que no lo encuentran les voy a dejar una pantallita al final de este video para que ustedes puedan ir y suscribirse a su canal y bueno mis amores, por aquí les dejo un adelanto de su último video vayan a su canal, denle un like y dejen muchos comentarios llenos de amores y bueno mis amores, que creen? esta va a ser mi primera vez haciendo slime yo nunca en mi vida, he visto muchos videos super padres en donde hacen esos slimes que wow, que con escarcha que le ponen, que pintura y todas esas a mi nunca se me ha dado esto de las manualidades soy super mala para eso así que bueno mi amigo locos por el arte me retó a que haga este slime loco pero bueno estoy super 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 emocionada de hacerlo y si ustedes quieren saber en qué terminó esto vamos a comenzar para hacer este slime lo que vamos a necesitar son los ingredientes básicos como goma, un colorante de comida si es que quieres puedes aplicar glitter no te olvides también que vamos a necesitar espuma de afeitar y un poquito de bicarbonato de sodio lo primero que vamos a hacer es que en un botecito vamos a poner nuestra goma y bueno como me ven aquí estaba como que no iba a acabar nunca así que decidí destapar el botecito y aplicarlo con el bote abierto ya les había mencionado al principio de este video que soy una novata haciendo slime así que bueno aquí vamos a experimentarlo después lo que hice fue que cogí la espuma de afeitar y la verdad ni siquiera tuve una medida exacta simplemente coloqué y coloqué y coloqué como pueden ver aquí mis amores aparte de eso mis pasos estaban en total desorden porque después lo que hice fue aplicar dos gotitas de colorante y esto tenía que haberlo hecho al principio cuando todavía no ponía la espuma de afeitar pero bueno ya van a ver en qué terminó este slime después con la ayuda de una cucharita empecé a batir, a batir, a batir y después puse el glitter que fue otro error que tuve pero bueno después seguí y seguí y seguí batiendo y moviendo y moviendo y moviendo hasta quedarme sin brazo literalmente y esto jamás se hizo slime nunca vi el slime mis amores lo cogí con mis manos y lo único que pude sentir fue una sensación de algo como no sé baboso o algo súper aguado en mis dedos pero bueno mis amores lo intenté y fue un fail total y bueno mis amores espero les haya gustado muchísimo este video de verdad soy una novata en esto del slime y todo pero de verdad tiene como que no sé esa sensación que te queda en las manos súper súper divertida no sé pero bueno mis amores si es que ustedes todavía no han pasado por el canal de mi amigo vayan, suscríbanse él es experto en hacer estos slime tiene miles y miles y miles de diferentes formas de hacerlo que wow amigo te alabo porque yo no puedo no sé cómo lo haces y en los videos del se ve tan fácil esto pero bueno ya saben que la práctica hace al maestro así que corran, corran, corran vayan y díganle que van de mi parte suscríbanse a su canal déjenle muchos mensajes llenos de amores y no se olviden también de darle click a esa campanita para que YouTube les avise cada vez que él y yo subamos un nuevo video no se olviden que suscribirse a nuestros canales es totalmente gratis y bueno mis amores yo me despido y bueno como les dije perdónenme si esto fue un fail total pero lo traté así que nos vemos en la próxima besos bye bye ¡Gracias por ver!